¡Suscríbete! Para que puedas colocarla en tu ciudad Esta ya la tengo, pero bueno También he estado viendo en bastantes comentarios que me habéis dejado por aquí en anteriores vídeos La verdad, o sea, desde aquí os agradezco un montón que me deis todos los consejos y demás Y entonces, a ver, primero, alto, pause Me habéis dicho, a ver, podría comprar lo que es una zona, ¿vale? Una de las zonas que yo tengo aquí para poder, digamos, crear lo que es la ciudad O sea, aprovecho la autopista, me habéis dicho de que intente crear, pues, aquí al lado, por ejemplo O incluso aquí podría hacer lo que es un poco de industria Ya sabéis que estamos aquí, o sea, ya tenemos lo que es bastante en cuanto a energía O sea, ahora mismo demandan mucha, pero mucha, 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 lo que se dice A ver si lo puedo intentar, o sea, mucha, mucha zona esencial Y veis, o sea, ahora mismo esta zona vale 5.400 O sea, podría comprarla, o sea, o podría comprar esta, o podría comprar esta A ver, ¿cuál puedo comprar? Yo creo que voy a comprar esta, de momento, o sea, primero voy a comprarla Y ya fijaos, ya tengo dos expansiones Bueno, ya tengo trofeo, ciudad simulada Ahora, como podéis ver, o sea, a ver, cierro ¿Puedo cerrar, por favor? Gracias Entonces, ahora sí Ahora sí puedo llevar lo que es muy bien la ciudad hasta aquí O sea, a lo mejor puedo hacer lo que es como una salida En cuanto a lo que es esta carretera No lo sé, tengo que averiguarlo más a menudo Pero aquí ya puedo construir lo que es un poco muy bien mi ciudad, la verdad Y también, pues, puedo llevar lo que es todo esto O sea, los hemos gastado bastante dinero Entonces, a ver, demandáis lo que es mucha zona Mmm... residencial Entonces, yo creo que lo que debería de hacer Es como una calle principal ¿Sabéis? O sea, también debería de crear lo que es como una rotonda Porque, bueno, me habéis dicho en los comentarios Que esta carretera que veis aquí Como es de doble sentido Yo creo que esto va a afectar mucho a la circulación Y estoy de acuerdo con vosotros O sea, me lo dijo un suscriptor que estoy viendo por aquí los comentarios Que intente mejorarlo Y he dicho, mira compañero, ¿sabes lo que te digo? Que estoy de acuerdo contigo O sea, de verdad, o sea, el problema que yo veo aquí es Que claro, o sea, también tengo que intentar mejorar toda esta carretera Porque sabéis que esto es de... De doble sentido O sea, ahora mismo ya aprovecho lo que es esta entrada de la autopista La verdad O sea, la aprovecho toda la entrada Ostras, como mola ahora la autopista O sea, ahora sí me mola Consigo una población de 5.000 Vale, de acuerdo Ahora mismo tengo monumentos Pero bueno, fijaos O sea, ahora mismo yo aprovecho Tanto esta salida ¿Veis? O sea, esta salida la que está utilizando lo que son todos los conductores Que es de dos carriles Hasta aquí, de acuerdo O sea, fijaos Bueno, tenemos aquí lo que es la granja Aunque también la industria Lo que quiero es Digamos, aprovechar todo lo que pueda la industria E incluso crear una carretera Sobre todo para los camiones Que pueda enlazarla con esa carretera De acuerdo O sea, lo que quiero es aprovechar al máximo E incluso aquí Quiero hacer una glorieta De acuerdo O sea, tengo muchas ganas de hacer lo que es una glorieta Pero bueno, vamos por partes A ver, primero Demandáis lo que es muchísimo Lo que se dice la La zona residencial Entonces, ahora Yo lo que haría Es como mejorar la carretera De tal manera Bueno, ¿veis? O sea, lo que me apetece es esto O sea, quiero colocar Una rotonda No sé si se puede girar Se puede girar esto un poco No se puede girar A ver Ah, mira, mira, mira ¿Veis? O sea, así Así quiero la rotonda ¿Veis? O sea, aquí quiero hacer una rotonda Pero pequeñita ¿De acuerdo? ¿Sabéis? O sea, también que entren Todos los conductores Que no sea así tan Complicada la DZ Pero a ver Como somos una ciudad Un poco pequeña Pues entonces pues tampoco Eh, es plan A ver, tenemos Comisaría ¿Hay comisaría de policía? No Eso es lo malo O sea, una ciudad sin comisaría Mal Muy mal Entonces, lo que vamos a hacer es primero Pongo la comisaría aquí Vale, ya estáis todos protegidos ¡Bien! Ya tenemos policía ¡Yupi! Hay policía ¡Bien! Dios, aleluya Y ahora La estación de bomberos O sea, yo creo que lo más Apropiado sería aquí La estación de bomberos O sea, a ver ¿Puedo... ¿Aquí? No, no hay suficiente dinero Vale, son 12.000 Vale, 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 vale Entonces Eh, vamos a ver un poco Lo de la comisaría A ver, la comisaría O sea, hay peligro Un 74% O sea, es bastante elevado Pero ahora ya Tenemos lo que es una comisaría de bomberos Que va a cubrir toda esa zona O sea, perfecto Bueno Pues venga Vamos a darle caña Gracias por el magnífico trabajo Que está haciendo Al frente de la ciudad Me encanta Sabrina Miller Saludos, Sabrina Miller Ah, bueno También tengo que construir más Alto Hay que construir lo que es más zona Residencial Entonces lo que vamos a hacer es Voy a poner una carretera ¿Veis? O sea, aquí lo tenemos todo Está bastante bien O sea, bueno Fijaos, incluso puedo ampliar por aquí ¿Sabéis? O sea Lo voy a ampliar Fijaos Todo esto Voy a hacer Toda esta calle Toda esta calle va a ser para Para la ciudad No Bueno Sí Podemos hacerlo así Es que claro Perdería un montón ¿Sabes? O sea, a ver No A que no hay Este espacio está ocupado La pendiente es demasiado pronunciada Bueno Podríamos hacer como Un pequeño distrito aquí ¿Sabéis? Vamos a ver Podría hacerlo así Mirad Una pequeña zona Aquí así ¿Vale? Vale Pues ya está Ahora, lo importante ¿Tenéis agua? Uf, no tengo mucho dinero Pero bueno Vamos a intentar Poner esto al que así Tal que así ¿Vale? Perfecto Pues nada Ya tenéis esto Ahora necesitáis agua ¿Tenéis agua? Bueno Aparte no va a tener agua Pero bueno Cuando consigamos dinero Pues ya Lo vamos viendo ¿Veis? Mira Voy acelerando un poquito Vale Venga Vamos consiguiendo esos ingresos Por favor Quiero esos ingresos A esa ciudad Venga Vamos Venga Vamos Crece dinero Crece dinero 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 positivo Venga Vamos Dinero positivo Por favor Vamos Hombre No sé Eso sí Venga Vamos A ver Si produces A ver Espera Un edificio mejorado Si proporcionas buenos servicios Educación A los ciudadanos Y si el valor del terreno Es elevado Puedes mejorar los edificios Con zonas sin nada Y convertidas en edificios De un nivel superior Estos pagan más impuestos Y pueden acoger a más gente O ofrecer más puestos de trabajo Además La industria de mayor nivel Contamina menos Me gusta tu idea Bueno Antes de nada Voy a hacer una cosa Y es ponerles agua Porque veis Ya sabía yo De que esta zona Va a necesitar agua Así que a ver Vamos a poner No Espacio ocupado A ver Yo he dicho Desde aquí 180 200 Bueno Venga Ahí Ahí para que tenga Un poco de agua Venga Dale caña Mira policía Ahí va Putis Putis Ah no es un bombero Putis 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 Como mola Ostras Oh Hay un incendio Venga Venga Apagar 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 Hombre Oh 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 Hay problemas de agua Hay problemas de agua Vale Bien 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 Ya estamos teniendo ingresos Me mola Me mola Vale A ver Primero Primero Paciencia Paciencia Pequeños ciudadanos Paciencia Vais a tener agua Mira Hay problemas del agua Y ahora vosotros vais a necesitar más agua Entonces a ver lo voy a llevar pues más o menos por aquí Vale Y luego vosotros lo vais a tener de tal manera Ah no no hay suficiente dinero Vale 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 Entonces a ver Vale pero vamos teniendo ingresos Es lo más importante Bien Ahora Al top Vamos a ver si puedo esto mejorarlo un poquito Más o menos hasta aquí Vale Y ahora demandáis mucho comercio Vale Entonces como demandáis comercio Lo que tengo que hacer es Perdón Tengo que crear una carretera más o menos No hay suficiente dinero Ya lo sé A ver 160 Mira voy a hacerlo Por aquí Y ahora la zona comercial va a ser todo esto Mira Comercio Todo esto Bueno no todo esto O sea Sino que Yo no lo quiero tan grande Lo quiero medio Por favor O sea Más o menos Toda esta zona va a ser comercio Vale A ver un poquito más Un poquito más Ahí Y un poquito Pues hasta aquí Ahí Vale Eso va a ser todo nuestro comercio Vale Ahora Grande Eh no Eh ¿Cómo se llama? Eh relleno Ahí está No Es como Grande Vale O sea no No sé cómo lo tenía A ver Pequeño Relleno Vale vale Ahora ya está mucho mejor Bien Entonces Un momento Un momento Un momento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Pequeño A ver ¿Qué ha pasado? Uff Tengo que borrar Tengo que borrar 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 A ver Esto borrar Esto también Sí Así Vale ¿Por qué digo este trocito? Porque este trocito Digamos que va Mmm Como intentar A ver Así Y así Así A ver A ver Un poquito más Un poquito más Y a ver Si ponemos los bomberos Que tengo unas ganas locas De poner bomberos ¿Para qué? Para el incendio ¿Sabéis? O sea Es que no hay ni bomberos O sea Me da mucha rabia Entonces Aquí podemos crear Muy bien nuestra ciudad ¿Veis? ¡Uh! ¡Hay tren! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Uh! Esto ya me mola más Ya me mola más Me mola más Y bueno Ya sabéis Que quiero conseguir Lo que es el DLC de Bueno Quiero el Season Pass Porque me vienen Todos los DLCs Y salen en noviembre Del año que viene Entonces imaginaros Bueno Pues entonces Yo creo que esto ya está Así que venga Dámosle caña Y bueno Ahora ya hay más seguridad O sea Eso ya me mola más Entonces A ver El bomberos ¿Cuánto vale? 12.000 Pero bueno Ya ampliamos lo que es nuestra ciudad Mira, mira, mira Mira los ingresos 929 952 Que es que madre mía Señores No me lo estoy ni creyendo Bueno Y demandan más zona comercial ¿Eh? ¡Uh! Esto ya me está gustando ¡1004! Venga señores Ya está Vamos a esperar un poco Y a ver Indusia O sea Demandáis No, no Ya hay zona comercial Ahora también demandáis Más residencia Aunque hay algo que quiero averiguar A ver Primero Monumentos No tengo monumentos ¿Cómo va esto? No Uy el transporte Uy el transporte Lo que tiene que molar A ver Colegios Sigo igual Luego la comisaría de policía Vale Luego tenemos ¡Ah! Distritos Vamos a crear un distrito A ver Alto El distrito que voy a crear Mira Es todo esto Vamos a llamarlo Un distrito Venga Ya dará que estoy aquí Así que venga Vamos a crear Todo esto Esto va a ser un distrito Lo vamos a llamar No sé A ver Lo primero A ver Así 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 Esto también hacia abajo Vale Tenemos el distrito Ahora ¿Lo puedo renombrar? Yo lo quiero renombrar Por favor Eh A ver El distrito ¿Se puede renombrar? Eh No puedo No puedo cambiar Distrito Arce Es que no me gusta el nombre ¿Sabes? Es como Píndase un área Para borrar un distrito O darle un nuevo perímetro Vale Pero Es que el distrito Arce No me convence ¿Sabes? O sea Es que quiero Quiero poder nombrarlo ¿Sabes? O sea A ver ¿Qué puedo hacer? Especialización Eh No Ah bueno Ya de la que estoy Lo que quiero es Esto Especializarlo Es decir Quiero un distrito industrial Que sea todo esto Mira Vas a ver Mira Eh No, 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 no No Distrito No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Distrito Arce Vale No puedo No puedo renombrar No Incluyelo, hombre Incluyelo A ver ¿Qué estoy haciendo? Plaza Rosadela No, 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 no Borrar, 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 borrar Vamos a borrar A ver Borramos Ala Borrado Ya está A ver Vamos a empezar Un nuevo distrito A ver Esto es Vale, vale A ver Primero Nuevo distrito A ver Vamos a empezar desde cero Venga Que es que Es algo que me molesta Esto O sea Yo lo que quería Era como un Como poder renombrarlo No sé si se podrá renombrar En En alguna manera O algo Pero es que Uf, que mal Vale, a ver Esto como se llama Parque Otoño Bueno, venga Vale Lo vamos a dejar así Pero es que Madre mía, tío Y ahora Este Lo vamos a llamar Distrito Forestal ¿Sabéis? O sea Este va a ser aquí Mira Ah, no, no puedo A ver O es que A ver Industria General Agrícola O es que tengo que crearme Otro distrito A ver Sería Este distrito Vale Todo esto que estoy creando Por aquí Este distrito Por aquí Con la carretera Ahora Este Vale Distrito Castaña Madre mía Menudo nombre Entonces Eso ahora Luego Eh Información de la ciudad A ver Nada Esta Ay, perdón Bueno amigos Perdonad Pero bueno Ya sabéis Siempre me interrumpen Entonces a ver Primero Vamos a ver Una cosa que yo quiero averiguar Es A ver R3 Para crear uno Seleccione la herramienta Tal, etc Si me tienes pulsado el cuadro En cambio Podrá reducir el área del distrito Los nuevos distritos Pueden cambiar su nombre Pulsando X Y el botón de cambio Nombre A la ventana de información De distrito Vale Entonces lo que tengo que hacer es A ver Eh No sé si puedo ver A ver Vistas de información Vale A ver Educación Basuras Distritos Vamos a ver Oh Niebla He hecho un distrito Vale Bien Entonces ahora Lo que quiero hacer es Como Uh ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado aquí Veamos Vamos a ver Vamos a ver Problemas de agua Problemas de electricidad Algo ha pasado A ver Primero Pause 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 A ver Parque otoño Tiene problemas A ver ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver No hay suficiente electricidad Algo ha fallado aquí O es que se está haciendo esto Ah Es que como esto se está haciendo así Bueno Vertido de basuras Algo falla Eh Tú Esto no Funcionas bien O sea Vamos a ver Funcionas bien Vamos a ver Funcionamiento normal Vale Esto funciona bien O sea Yo esto no tengo ningún problema Vale Ahora ¿Qué pasa? Funcionamiento normal Genera electricidad Producción Velocidad del viento Es 6 O sea Tengo que poner Otro más Este Está lleno ¿Cómo va? A ver Funcionamiento normal Hmm Debería de poner otro Hmm No sé No sé No sé Esto debería de quitarlo A ver Esto funciona acaso Esto acaso funciona A ver A ver A ver Problemas de electricidad A ver Vamos a ver Primero Información Distrito Esto es Parque otoño Ah Mira Esto lo puedo renombrar Vale Esto lo vamos a llamar Eh Celestia Ahora sí se podía nombrar Mira Celestia No Distrito Celestia Vamos a llamarlo Venga Celestia Vale Perfecto Pues ya está Distrito Celestia Es que hasta me mola Me mola Vale Ahora Tenéis problemas de electricidad Vamos a ver Hay problemas De acuerdo O sea ¿Cuál es el problemilla Amigo mío? O sea Que ahí ya no hace viento O sea El único sitio Donde pueda hacer viento Es aquí Vale Entonces Yo creo que tengo que intentar Eh Poner Varios molinillos O sea Primero Yo creo que os pondría Aquí A ver No hay suficiente dinero Vale Vale Entonces Tendría que poner otro O es que esto ya no No funciona Vale O sea Hay problemas de electricidad Vale Entonces Vamos a ver Primero Primero Paciencia Paciencia A ver Vamos a ver Un poco Vamos a ver las leyes Donde estaban aquí Leyes A ver El ahorro de energía Es importante Y la mejor manera De conseguir Instalando contadores De potencia En los edificios Vale Distribución de detectores De humo Coste de mantenimiento 5 5 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Alguna ley más Por aquí Que pueda poner No O sea De momento Tenemos un problema Entonces Yo creo que lo que tendría Que hacer Es poner como otra Otra de estas Aquí Otro Tendría que poner otra Un poco raro Que de repente Esto funcione Y bueno Y lo del tratamiento De aguas A ver Me parece un poco raro A ver Vamos a ver Primero Paciencia A ver Lo del tratamiento De aguas Está bien Y ves Mira Solo ha habido Un pequeño corte Pero claro No llega suficiente Electricidad Vale Entonces Yo creo que aquí A ver ¿Cuándo puedo ver? Coste 12.000 Dios mío Esto que es Centrada eléctrica De petróleo Hidroeléctrica Planta solar Ostras Eso tiene que molar Tío Pero es que Ahora tengo que poner Otro Tengo que poner Otro aquí Pues macho O sea Me da un poco de rabia Esto a ver Este 12 A ver No hay suficiente dinero Vale O sea Es muy cara Entonces Luego también Lo que puedo hacer Es Para ayudar un poquito Es si yo Pongo Este Y os envío Para acá O sea ¿Os puedo enviar Para allá? No, verdad No puedo ¿Y si hago así? Vale A ver A ver si así funciona A ver Vamos a ver A ver si así Puedo ayudar Ah Mira 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 Ya está Ya está Ya está Tranquilos Tranquilos Sigue habiendo Problemas de electricidad Vale Entonces A ver A ver ¿Cómo lo podemos solventar? ¿Cómo lo podemos solventar? A ver ¿Lo podemos solventar Con una eólica? A ver ¿Cuánto vale la eólica? A ver La eólica Vale 6.000 Vamos a ver si podemos Subir un poquito ¿Vale? Vaya Parece que aún Hay más problemas De luz Es que hay muy poco viento Tío O sea Espera ¡Hay fuego! Fuego Putis Putis Tranquilos Señores Que va a haber bomberos Va a haber bomberos O sea Por cierto Tengo bomberos Es que no tengo Ni bomberos O sea Me da rabia Tío Me da rabia Otro apagón Sin electricidad Ni siquiera puedo llamar Al servicio eléctrico Mandarles un correo Vale Y el índice de criminalidad Es alta ¿Qué está pasando aquí? Tío Vale Ya empezamos con los problemas Vale Bueno Aquí tenemos lo que es La La de madera O sea Eso es genial Vale Entonces A ver si puedo Poner una Una turbina Vale Criminalidad Vale De acuerdo Vale 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 Pero yo lo que necesito Es electricidad A ver ¿Cuánto valía esto? 6000 Creo que la puedo poner Lo puedo poner Y ahora A ver Espera 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 Alto Vamos a ver Si yo te pongo aquí Vale Aquí se proporciona electricidad Ahora Tú Ayuda A estos ¿Vale? Para que esto funcione Y luego También A ver si así puede funcionar esto A ver Vamos a ver Dale caña A ver si así ayuda un poco A la ciudad Sigue habiendo apagones Algo falla aquí ¿Eh? ¿Me habré pasado? Sí Hay bastantes apagones La verdad O sea Es impresionante esto De verdad Ah bueno Bueno A ver A ver Ya empiezan los problemas Tío A ver ¿Qué está pasando? Falta electricidad Vale De acuerdo Pero Es que ¿Dónde puedo poner la electricidad? Yo creo que aquí Era lo mejor O debería de haber puesto una segunda Debería de haber puesto una segunda aquí ¿Vosotros creéis? Y bueno Fijaos O sea Esto Es impresionante ¿Y esto se ha quemado? ¿O qué pasa? Edificio está en llamas Vale Pero necesitamos bomberos Vale Es que tampoco quiero Pedir un préstamo ¿Sabes? O sea Es que no No me sorprende No me sorprende Ya sé que demandáis mucho Pero claro O sea Uf A ver Y si yo Vamos a ver Primero Si yo coloco Esto aquí No hay suficiente dinero Pero claro Este también No tengo dinero Pero este cuánto me genera de potencia A ver Yo creo que quiero saber Un poco de información Turbina eólica A ver La electricidad Consumo de electricidad Produce Ah O sea Es que se consume Más de lo normal Vale O sea Necesitamos Más centrales eléctricas O sea Esto vale Bastante Entonces Venga Vamos a darle un poco de caña Ya sé Población Ya sé Ya sé Que ahora mismo Estáis demandando Un montón de electricidad Ya sé Que a vosotros nos llega No sé Lo intuyo Pero tenéis que aguantar un poco Vale chicos Porque es que ¿Por qué está cortado Todos los árboles? Espero que nuestra ciudad No se convierta En un desierto estéril Salvemos los árboles Deforestación Vale De acuerdo Entonces ¿No hay policía? ¿O qué pasa aquí? A ver Se está yendo mucha gente Lo sé Ya lo sé Ya lo sé Bueno mira Vamos a hacer una cosa Yo creo que me voy a arriesgar Mira Alto Finanzas El impuesto Presupuesto ¿Debíamos de subir el presupuesto Un poquito más? Sí Venga Vamos a subir el presupuesto Un poquito más A ver si así funciona Presupuesto De comisaría Vamos a ponerlo En un 54 Vale Los bomberos también 54% 54% Y luego A ver ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es lo que son? Los edificios 54% Vamos a ponerlo Bueno Vamos a reducirlo Hasta la mitad Porque es que apenas tenemos Vale Bien Eso Hasta ahí llegamos Bien Ahora Préstamos Solicitar un préstamo De 20.000 o 60.000 Uf Costes semanal 253 Total 66.000 Ajá El interés Bueno Vamos a ver si así Me funciona todo esto A ver A ver si así A ver Oh mira La luz En algunas zonas Se ha ido Vale Bien Pero ahora Lo que necesito Es mucho dinero Sobre todo Para poner Una de estas aquí Y quede electricidad ¿Sabes? Madre mía El índice de criminalidad Tío O sea Oh Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío A ver ¿Cuánto vale una central De estas? 19 ¿Puedo poner otra? 6.000 Sí Venga Vamos a poner otra A ver Alto Vale He puesto otra electricidad Esperemos que así Se solucionen los problemas Tío Energía verde Qué decisión más acertada Lo sé Lo sé Mira 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 A ver A ver Porfa Porfa Que se vayan los cortes de luz Se van Mira Ya se van Vale 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 Cortes de luz Fuera Cortes de luz Fuera Un problema resuelto Vale Incendio Me vi Putis 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 Vamos bomberos Uh como mola ¿Ves? Mira Ya El problema de electricidad Vale No hace falta ni pedir un préstamo Bien Ahora viene gente Bien 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 Es importante Ahora Pause Pause Alto ahí Alto Bacalao Vamos a ver Primero Hay que crear más zonas residenciales Obviamente ¿Por qué? Porque hay gente que está viniendo para acá Vale Entonces Lo que vamos a hacer es Esto por aquí Esto se conecta No Ahora Esto puedo yo de alguna manera Sacarlo Así Mira Así 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 ¿Cómo que el espacio está ocupado? Venga ya tío ¿En serio? Pues mira Vamos a hacer incluso una Una bonita carretera Mira Vale Así Y esta la vamos a unir Tal que así Vale Entonces ahora demandáis comercio Vale 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 Demandáis comercio Entonces Primero Vamos a hacer Esto es para Eh no Yo lo que quiero es como Grande No Como grande Así No Eh relleno Vale Entonces tú Tú Y tú Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Para tener zona residencial Vamos a hacer Tal que así Vamos a hacerlo Tal Que Acua Vamos a ponerlo como tope por aquí Luego tope por aquí Acua Y acua Venga Ese trocito Lo vamos a poner para Zona Eh residencial O sea Aquí Y aquí Y poco más tengo que decir Bueno venga Vamos a poner este trocito más Y ahora Como me vais a pedir un montón de comisaría y demás O sea La comisaría ¿Qué pasa? A ver Vamos a ver Primero Quiero ver ¿Qué está pasando? A ver A ver No Aquí ¿Qué me dice este edificio? A ver No Es este A ver La tasa de criminalidad es elevada Vale Pues entonces Primero Vamos a Vistas de información Policía A ver ¿Dónde estaba la policía? A ver Bomberos ¿Esto qué es? Eh Servicio de bomberos Vale Lo hace todo desde aquí Ahora Yo lo que necesito es el de la policía A ver ¿Dónde está ya la policía? Transporte No El viento Tráfico A ver ¿Dónde estaba? No he puesto policía Aquí A ver Tase de criminalidad Bajo Disponibilidad de cárceles No hay O sea ¿Tengo que poner otra comisaría de policía? Mmm O es que O es que no tengo comisaría de policía A ver ¿Dónde está mi comisaría de policía? A ver ¿Dónde está? Pues que no la he puesto Tío A ver Espera 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 A ver ¿Esto qué es? Ah O sea Tengo Vale Muy buena Juanjo O sea No has puesto una comisaría de policía Buena Juanjo Buena 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 Tío O sea ¿Cuánto vale? 12.000 Venga tío O sea Ahora mismo Claro Claro Ya decía yo O sea Es que Claro Tengo bomberos Pero no tengo policía O sea Esto es impresionante Tío De verdad O sea Bravo Juanjo Bravo 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 Tío O sea ¿Cómo no pones una comisaría de policía? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿En dónde has fallado? Juanjo Has fallado un montón Tío O sea A ver ¿Cuánto vale esto? Vale 12.000 Me cago en chaval Me cago en Me cago en Mira Un edificio abandonado O sea Este edificio lo tenemos que quitar Y Buf Madre mía señores A ver ¿Por qué están cortando todos los árboles? No Tranquilo A ver A ver A ver ¿Otra vez problemas de electricidad? ¿Otra vez? Pero bueno ¿Por qué el gobierno local no está relacionando A los incendios? ¿Hay alguien supervisando lo más mínimo las normas de seguridad de incendios? Vale Alto Alto he dicho Primero tú Fuera Luego a ver Más edificios que tengamos por aquí que están Vale Falto de agua Entonces a ver Lo primero Vamos a intentar Es que madre mía ¿Cómo se me ha podido olvidar la comisaría de policía? Tío Es que ¿En qué estoy pensando? Vale Entonces Lo que voy a hacer es Buf No puedo poner la comisaría de policía No la puedo poner tío No Estos son bomberos Yo lo que digo es policía ¿Ves? Es que claro No hay policía Y digo Pero bueno señores ¿A qué está pasando? Claro Aquí la gente Madre mía tío A ver ¿Dónde la puedo poner? La puedo poner Son 12.000 tío Puf Venga vamos No tenéis agua Ya va Ya va el agua Ya va el agua Ya va el agua Este no tiene ni agua Vale a ver Qué mal lo estoy haciendo De verdad Sí Lo estoy haciendo muy mal Entonces a ver Primero Necesitáis vosotros agua Pues nada Tranquilo chico Tranquilo compañero Mira Te hago así Y ya te llega el agua Ahora No sé si Poner un Yo creo Mira lo voy a hacer Pero porque Mi ciudad lo necesita Lo siento Pero me voy a meter En finanzas Voy a solicitar un préstamo Lo siento He solicitado un préstamo ¿Por qué? Porque voy a poner ya La comisaría de policía O sea Mi ciudad necesita Una comisaría De policía O sea No es que lo necesite Es que es obligatorio La comisaría de policía O sea Cómo puñetas Se me ha podido olvidar Esto O sea Esto es Ver y esencial O sea No sé qué está pasando A ver Venga Ahí está Comisaría de policía Para todos Ya está Ahora Índice de canalidad Fuera Y ahora Vamos a ver si ahora Así funciona todo esto O sea Tranquilos Bien Sobrevivido Soy un pueblito Vale A ver Primero ¿Qué tenemos? Decoración Edificios Prohibido mascotas La ley antitabaco Parques y ocio Me mola Adiós a la escuela Bien Y ahora Edificios que tenemos El instituto Bien Bien Vamos a ver Ya tenemos la comisaría de policía Ahora Vamos a ver El índice de criminalidad Cómo baja A ver si podemos Bueno He puesto la comisaría de policía ¿No? Sí He puesto la comisaría de policía Entonces esto debería de reducirse Vale Y luego los bomberos A ver Mira, mira Ya va bajando ¿Por qué están cortando todos los árboles? Mira, mira, mira Va bajando un poquito O sea Oye Ya he puesto la comisaría Chicos La he puesto Y vale Y sigue habiendo problemas De electricidad Vale Pero demandáis Muchas zonas residenciales Vale Entonces lo que voy a hacer Es alto No sé si poner aquí Yo creo que me voy a arriesgar muchísimo Y es Voy a poner Otra de estas ¿Por qué? Porque es que veo Que Que va muy corto O sea Por la electricidad Venga Vamos a ver Vale Bien Problemas de electricidad Fuera Ahora Ya tenemos comisaría de policía ¿No? Vamos En teoría Sí Vamos Debería de reducirse Lo de la comisaría de policía Los robos y demás Vale El valor de las casas sube Y ahora A ver Alto Quiero ver la información De la comisaría A ver Funcionamiento normal Un momento Joder Mi cab ¿Por qué he puesto Un cuartel de bomberos? No 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 Bomberos Sí Quiero construir La comisaría de policía Policía A ver Esto que es Estos son bomberos Tío Siempre me equivoco Policía Policía Aquí Ya está Venga Ala Policía para todos Venga Ya está Ya está Ya está Es que macho He puesto otra de bomberos El largo brazo de la ley Ha llegado a la ciudad Ya me siento seguro Yo soy la ley Genial Ahora a ver si esto Va disminuyendo un poquito Mira, mira, mira Va disminuyendo Bien, bien, bien Ya Deteniendo a ladrones Me mola Me mola Me mola Y a ver si podemos recuperar Un poco el dinero Que hemos Que hemos invertido La verdad O sea, mira, ves Ya hasta la población viene Porque dice Mira, hay policía Mira, mira, mira Mira, mira Putis Putis Alto, hay ladrón Putis Putis Vale, perfecto O sea, ya el índice de criminalidad Es que disminuye, tío O sea, ya Menos mal Menos mal Bueno, y esto también Hay que disminuirlo también Y ahí hay algo de robos Venga, la policía También tiene que venir por aquí, tío O sea, vamos Tiene que venir Se descubre que algunos criminales Engañaban a los escáneres de retina Con lentillas Que era una división experimental Vale, de acuerdo Vale, muy bien Muy bien Muy bien Venga, a ver si conseguimos ingresos Y a ver Julín A ver, alto Pausé Vale Primera crisis hemos salvado Tío La hemos salvado Y bueno Me he pasado un poco de tiempo La verdad Y bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí Chicos Entonces espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Y ya sabéis chicos Comentad Suscribíos Dale me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Así que nos vemos gente Adiós